¡Somos una empresa súper, súper, súper retadora y nos encantan los retos y llevar más allá de lo que la imaginación nos puede dar. Nos hemos puesto una meta para 2050 de cero emisiones, o sea neutro, vamos a hacer una compañía neutra para 2050. Eso lleva a que, ¿qué es lo que más consumimos? Aviones, vehículos. Y luego obviamente tenemos almacenes y muchas cosas que usamos, pero los dos grandes componentes son aviones y vehículos y por lo tanto los vehículos van a jugar un rol importantísimo en la parte de la reducción del CO2. Y como le he platicado no solamente a Ford, sino a todas las compañías, el que trabaje más en eso se va a llevar la flota de la HL. Ese es el compromiso que tiene la HL con el mundo. Necesitamos flota que no tenga tanta contaminación y que nos ayude a tener un mejor mundo. Pero por otro lado, también queremos decir que cambiamos el 25% de la flota anualmente, y eso es muy importante. Somos una compañía que queremos siempre ir adelante, entonces no nos gusta tener vehículos de 10 años contaminando para nada. 35% de la flota anualmente se cambia. Y eso hace que tengamos siempre lo mejor que hay en el mercado todo el tiempo. Y por eso estamos muy orgullosos de pertenecer a esta compañía. Gracias por ver el video.